¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Si se me sigue en la casa, perro, una vez más Aquí dándole todo el corte, todo el colito El flow, hermano Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto Otra video, reacción, más, mi gente Aquí dándole el corte ¡Pah, pah, pah! ¡Ya, mi gente! Como siempre, hermano Como siempre, como siempre, como siempre Partir agradeciendo Los comentarios, los likes, los suscriptores La gente que comparte los videos, hermano Vágan, denle su corte Sigan dándole su corte, el colin Y eso, hermano Concha más somos Más nos ven, ¿ya? ¡Eso, hermano! Me mandaron un video, hermano Hace rato, hace rato Y como recién estoy empezando Volviendo a empezar Volver a empezar, volviendo Bueno, como sea la hora Volví a hacer video Reacción, hermano Me lo encontré por ahí Me lo encontré por ahí Ahí, el temita Y lo estuve buscando, hermano Yo me acordaba Que me lo habían mandado Así que Lo encontré Y lo vamos a reaccionar Porque ni siquiera Lo he visto, hermano ¿Ya? Esto es Voces de Barrio, hermano Volumen 1 Son los cabros De Cobiapó, hermano Son los brothers De Cobiapó Que hacen rap Y se juntan mucho Y hacen Una Una hueá Así Especie Sur Hardcore La God Level Una hueá Así Ya Y vamos a ver Con qué Nos van a sorprender Hoy día, hermano ¿Ya? Sin antes mencionar Que se suscriban al canal Mi gente Aquí abajo Cesa Music Denle en el corte Activen la campanita Hermanos Se suscriben al canal Y Somos todos felices ¿Ya? Eso Instagram Igual mi gente Si me quieren seguir En Instagram Cesa Music Ahí Ahí abajo Está el nombre Hermano Cesa Music En Instagram En la descripción Está en todas las redes Igual Por si me quieren ir a seguir Denle su corte Ahí Motívense Y compartan Ya Nos vamos a ir con esto Hermano A ver Déjenme cambiar Ahí sí Nos vamos a ir con esto Que se llama Voces de Barrio Volumen 1 Hermano Y son los cabros De Cobiapó Que le están dando El corte El Colin Y el Flow Hermano Este video Es de hace como 3 meses Pero yo lo voy a reaccionar Ahora Porque no lo he visto Ya Eso Denle su corte Maldita sea Movimiento Cultural Voces de Barrio Ya Presenta Voces de Barrio Volumen 1 Para la pobla El rap no tiene break Las manos siempre En alto Bienvenido Ok El encuentro El encuentro Familiar Oh calma Hermano Yo Puta Yo no los voy a conocer Hermano A este loco Yo le hice una reacción Pero no me acuerdo Como se llama Hermano Así que El que los conozca Todo Me lo etiqueta Todo así En filita Ahí Del uno Al Los que sean ¿Ya? Vale Este brother Este brother Este brother Le pone como el ADN A ver Este loco me suena a su voz Bueno Yo no me acuerdo Hermano Este loco No es el Insanity No sé Bueno ahí me lo Me lo comentan ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Para la otra Por favor Colóquenle Los nombres Por favor ¿Ya? Un nombre así Grafiteado Para gente hueona Como yo ¿Ya? Gracias No hay maldad Vamos todos juntos Somos una hermandad Me pego la inyecta Pero no corrompura Mi ritmo Esto no es una carrera No parlo le será Camino con gente Real y verdadera Amor a la familia Y respeto la bandera Se gane o se pierda Todo gira En esta vida De lecciones aprendidas Siempre con la positiva La actitud Que se termina Oye hermano Cobiapollo Me he dado cuenta Que hay cualquier rapero Hermano Legal weón Cualquier rapero Andáis puro sabiando Tío Todo más palpable Aquí no sirve Lo que hables Y los hechos No lo avalan Ambía el semblante En tu cara De la noche Los cabros Con la vea Y va grabando Y el viejo Ahí sabiando Por el teléfono No bonifo Ya la mañana Puede cortarte Las balas Lige bien tus camaradas Cuídate de falsos panas Mira Que te rodean Esta junta Se chequea La hermandad De la perea Como la diosa Cheina Llevo por marca La resiliencia Yo soy del barrio Donde de niños Luchamos Por alcanzar Nuestros sueños Y forjar Nuestro futuro Donde trabajamos Duro Porque el tiempo No te espera Y si te caes Nosotros no te pisan También te supera Aquí no existen fronteras Ni diferencia de ellas Si unen las voces En un sentimiento Ay loco Esta mina Le pone bueno A ver Espérate de nuevo En la calle Que le rezo Nuestro diorra Raperos enemigos Sacando nuestra voz A veces somos uno A veces somos dos Aumenta mi planeta Cuando abro mi libreta Escribo mis sueños Siento que más lejos De la meta Somos muchos Somos caletas Aprendiendo Como un pioneta Sigo corriendo Saltando Bricando Las banderetas Abro mi maleta Yo ahora te cora Este logo Se llama Rap Patan Porque lo tenía escrito En la polera Hermano Y aquí está El patan El que se reía Así se reía El perro Oh el culado Pero si parece Que se llama Rap Patan Mucho lanzas a la poleta Todo es legal Todo es la poleta No hay límites Así es Creer para ver Vos siempre Por lo que deseas En busca del oro Con el barrio Me encontré Un chance Un instante Otro amanecer Amor Que la música Se adroga Deja que te liberé Que la calle Se enseganza Para no retroceder Y que el tropiezo Te haga grande Tan solo para crecer Énfasis Ven a mí La misión Ser feliz Tú tranqui Sube el kit Todo aprenden aquí Somos voces De barrio Desde la raíz Y con música Oh hermano Este logo Igual tiene su flow Le da su flow El loquito este Ay hermano Bueno Es caleta rapero En cubiapu Bueno A lo mejor No todos son Diego viapu Los de este video No salir de la matriz Tra conciencia Está al ojo Con inteligencia Vamos a darle corte No hablo calle Y también tengo Vivencia ¿Esa hueá es pa hipote o no? No estoy loco yo No parece que no es pa hipote esa hueá Hace frío Y aprendí de las malas experiencias Salir adelante Ahora en mi esencia Me alejé de las malas vivencias El destino me lo impuso el diablo Pero Dios me abrió en la puerta Me contaminé En el mundo de la droga Pero me alejé Porque mi alma me lo implora Ahora me siento bacán En el mundo de la música Me aprendí a expresar Y esta pasa ya la voy a ganar Y la voy a coronar Porque si se puede Mientras tenga propia voluntad Oh hermano el poder que tiene la voz de este loco A ver de nuevo Yo quiero verte sonriendo Aunque la vida duro a ti te esté golpeando Sigue hacia adelante que continuamos viviendo Levante el rostro no quiero verte llorando Salsa a la suerca yo quiero verte sonriendo Aunque la vida duro a ti te esté golpeando Sigue hacia adelante que continuamos viviendo ¡Eso! ¡Estamos claros! ¡Real hip hop al mundo! ¡Vale tocarse perro! ¡Suéltale a la cerca! Ni uno ni dos ni tres ni cuatro Ya somos caletas y tenemos parratos ¡Eso! Ni uno ni dos ni tres ni cuatro Ya somos caletas y tenemos parratos Vamos por moto y cambia el swing Porque la vida es hermosa Ya llegamos aquí Porque la vida trae errores para no repetir Y sin lesiones ni heridas No podría escribir Escucha la base Y es cosa de concentrase Andarse de valor Con amor Sin temor Con sabor Sin pudor Lazo Mi voz en alto Seguimos regresando Dos vidas y bajadas Siempre salirás ganando ¡Eso! Unidos en sonido Tomanos de las manos Atención hermano Ya este es loco más lírico A ver de nuevo Unidos en sonido Tomanos de las manos Atención hermano Llegaron los matavos Las bestias de la music Puro rap urbano Profetas de la calle Apoyando el mensaje Enseñando a los pequeños Sentimientos sanos Sonríe a la vida Ayuda y sea feliz Confía en el creador No te sueltes de su mano Amor y paz Directo al corazón Son las voces de mi barrio Unidas en un solo Son Son Santiago Arce y la familia Ah, ah, y ahí como que te fuiste Un poquito de la pista A ver Mi barrio Unidas en un solo Solo son Son Santiago Arce y la familia Sí, como que te apuraste la pena Te apuraste la pena Problemas solo quieren un tipo Y derrumbarse Solo depende de tu salir adelante Ja, ja Llegaron bendiciones para ti Soñamos y logramos porque si Juntamos y avanzamos Por un show que nace Pa' que sigas free Comienza otro camino Otra batalla con agallas Ya deja los errores Saca el pie de la muralla Antes que se nos vaya Le presentamos falla Le hablamos de trabajo De familia Buena playa Que más allá del barrio Hay muchos niños Que merecen Vivir las alegrías De la música Que crece Hay muy épocas nueces Los reales permanecen Levanta, abre los ojos Que al Gijón Los pertenece Muchos niños Todos en la droga de la esquina Hoy tenemos la misión De sacarlos de salida Porque somos responsables Con la música y la rima Para eso este día Me he subido una tarima Ya a veces hay tropas Espero que eso se aprende No repitan los sabores Porque tu pies sigas de peste Naciones del batalla Pero tú eres diferente Lo que noté un poquito De De todo lo que han cantado Bueno Yo lo estoy escuchando Aquí con audíforo Pero lo que sí noté Es que la persona Que masterizó El tema en sí Le colocó Demasiado Demasiado Rever Le puso Le puso Un rever Así como Como muy Expansivo Se siente El Se siente El El ¿Cómo decirlo? Para que me entiendan Se siente El eco El eco Por detrás De las voces Se siente Un poco El eco Y El rap De por sí Para mí Es seco ¿Cachai? El rap De por sí Es seco Es muy mínimo El Rever Que lleva Pero sí No te quedes Tu dormido Te llevará a la corriente Muchas veces No pensamos Cuáles son las consecuencias No te metas En el mundo De los vicios Y delincuencias Porque era tu vida Una futura dependencia Aquí le aplicamos A puro puro Rascos Están La Del barrio al escenario Soy un hijo de la calle Del hip hop soy mercenario Estuve muchos años en la sombra enterrado Pero ahora estoy de vuelta El hip hop me ha salvado Pero brother, ven pa' acá Si estáis en sombra Si el diablo a ti te tienta media L Que ella cobra Si yo pude salir de casi toda la mierda Entonces tú podías hacerlo Deja el satán contra cuerda Aterriza que en la calle Hay poco amigos Se desquicia La mente al ver ya tanto cocodinos Improvisa La fome al ver ya mucho Este loquito De esos raperos actualizados Así, corte rapero aquí abajo Su tonto blin blin Su pañoleta rapera Y su gorro reggaetonero Ese es un rapero actualizado hermano Un rapero 2024 Aterriza que en la calle Hay poco amigos Se desquicia La mente al ver ya tanto cocodinos Si no se improvisa La fome al ver ya mucho Ya perdido Yo rapeo Mi verdad es la verdad Es que he vivido ¡Eso! En la calle Rochi Salamanca Copias Salamanca Salamanca Yo escuché Salamanca A ver de nuevo Parece que ese logo es de Salamanca hermano Salamanca Salamanca Pura gente real Pura gente real wey Así se hace Como Yo jamás esperaré que me valide Hace mis metas Por mi los demás no te aciden Pocos coinciden con la química Con esto Gastan aire como la choclona del parlamento Por supuesto respeto a este movimiento El y la prueba del daño que provoca el ser porcada Si no hay nada bueno que hablar No es lo mismo llamar al diablo que deberlo sacar Puede que nadie se va a perder el temer Oh hermano este loco le pone Le pone Este loco es rapero Neto La prueba del daño que provoca el ser porcada Si no hay nada bueno que hablar No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar Juegan al influirse raperos de la internet Como helicóptero de piñera les tengo muy poca fe A esos peluches se les va a caer el relleno Los raper que pasan piolas le ponen más bueno Eso es chato Eso es chato Los raperos de la zona con sentido musical La que recorre calle me libró de todo mal La vida es un paseo y la quiero disfrutar Por eso hoy con equipo yo me pude levantar La experiencia que he aprendido yo la vine a demostrar Con actos que ya hablaron otros quieren ignorar No le falseo a nadie a la hora de expresar Yo buscaré el tequino para una boca cerrar El barrio tiene viento pero no quiere imaginar Eso es lo que a mí me gusta hermano del rap Que en el rap tú así te juntes con los cabros a hacer un tema Y por lo general siempre uno tira lo que uno está sintiendo hermano Lo que uno vive, lo que no sé, las weas que te pasan hermano No es como que llegáis y oye ya hagamos, escribamos de esta historia hermano No, ahí en el rap puta hermano vos te desenvolvís así pero brígido wean Literalmente te desenvolvís, escribís lo que estáis sintiendo hermano Lo que estáis viviendo, es cuática esa wea Chicas Porque al fin y al cabo nuestras voces se van a escuchar igual La población unida como siempre debe estar Una experiencia de vida que no la podrás negar Voces del barrio vamos pisando el escenario En modo legendario liberarse es necesario Que importa el comentario, buscate destinatario Impulsa tu voto ahorro y ocupa el diccionario Victoria, salud, paciencia, impecable Solo empuja tú, debes ser instacheable Si eres padre o madre debe hacerte responsable La vida pasa y el amor es perturable Si pasas por el cable o el viento es favorable Si tienes depresión bro, por favor hable Tú eres indispensable y tu mente es programable Se pasa el tiempo y nunca ha sido reciclable ¡Eso! ¡Arma los dos caletas! A ver hermano, ¿cuánto dura el video? ¡Oh! ¡11 minutos hermano y todo lo que hablo! Ya hermano va a durar como 35 minutos la reacción Tengo que darle de comer a mi gente Utilizar mi mente, ser paciente Para no volver a ser un delincuente No querer saltar del puente Arrascar de la muerte Buscar mi día de suerte Ojalá volver a verte En un futuro presente Mucho tiempo ausente Sigo siendo un creyente En este tema hay hartos locos que tienen como el mismo flow Son poquitos los que cambian el flow así Pero por lo general es el mismo Aunque sea mordido por serpientes A lo lejos una vertiente Rompiendo el continente Toda tu gente miente Aprieta los dientes Una hermosa bendición en tu vientre El amor se siente Aquí la vida viente Intente, cambia, exhala Dejar atrás los disgustos De una vida sin rumbo Sin conciencia alguna Soy el pantera Tycoon la mera De mil secuelas Yo dejo huellas Rastro, gata al calvo Que está aplicando Exhibición, dando Hasta bailando tango Un compósito del barrio Con prontuario Arrasando a varios Respetando varios Respetando varios Respetando varios Buen hermano Terminó hermano Bueno cabros Se la mandaron Le dieron todo el corte Todo el colín Y todo el flow hermano Un aplauso para los cabros Mi reacción va a durar Casi 22 minutos Pero no importa hermano Valió la pena Ya Ya mi gente Esto fue Voces de Barrio Volumen 1 Ahí se los voy a dejar En la descripción Para que vayan Ahí se motiven Les dejen su like Escuchen el tema de nuevo Y Les dejen un comentario Por hermano Si les gustó No les gustó Denle su like Igual nomás Ya Eso mi gente Esto fue Voces de Barrio De los cabros de Copia Ahí que se están motivando hermano Me habían mandado hace rato el video Yo no lo había No lo había hecho Porque no estaba haciendo video reacciones Pero no importa Volvimos Maldita sea Ya Eso No olviden suscribirse al canal Mi gente Aquí abajo Va 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 Van Se suscriben Activan la campanita Y le dan todo el color Cesa music Ahí Ya Y se pasan por las video reacciones anteriores Y le dejan su like Y su comentario Ya Eso mi gente Vamos a seguir haciendo video reacciones A lo mejor no tan seguido Pero Pero igual vamos a sacar video reacciones Una Una por semana Dos por semana No sé Ahí voy a ver bien Pero vamos a seguir hermanos Vamos A darle el corte Apoyamos a los cabros Y eso En instagram Mi gente Si me quieren seguir en instagram Igual Van ahí Cesa music Me siguen Me hablan Si son Artista O si tienen alguien conocido Que cante Van Y me hablan hermanos Yo contesto A los 7 días después hermanos Porque soy mea hueonado Pero no se me va a quitar Ya Eso Así que motívense hermanos Denle like a los videos Compartan hermanos Que esto compartiendo Se vuelve más viral Así que eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo Cesa music En la casa Perro Será hasta la próxima Maldita sea Chau Fua Fua Maldita sea